¡Suscríbete al canal! 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 de detalle más sobre estos cursos, pueden ir a la página de abajo que está en Discord y pueden hacer buenas preguntas ahí para que si quieren podemos armar algún tipo de curso para que ustedes también puedan aprender Roblox, modelado animación, como la animación que vieron ahorita del Metal Slug detalles de rigueo ilustración entonces ya saben, enseñar cualquier cosa que ustedes gusten y bueno les seguiré dando más detalles de mis proyectos como voy, he estado un poquito atrasado porque bueno, tengo que tenía muchos proyectos extras además de esto, como el trabajo y pues no me podía quedar así tenía que acabar primero esos proyectos antes de seguir con los míos lo siento, pero igual si me pueden apoyar, estoy en Twitch, pueden hacerse suscriptores para que me puedan apoyar para que yo pueda seguir haciendo contenido me pueden apoyar viendo los canales de Twitch, mis videos mis lives y bueno, eso sería todo muchísimas gracias a todos los que me están apoyando todos los que me están viendo a todos mis alumnos que ya les he dado clase de rigueo de animación a los que ya les he hecho este, les he ayudado con sus cosas de Roblox con sus juegos con juegos en Game Maker entonces bueno, igual si quieren más este, tipos de cursos pues los estaré esperando muchas gracias a todos y nos vemos para la siguiente semana chicos voy a estar siguiendo subiendo videos más seguido perdón por un poco igual el retraso pero al menos los videos de los viernes siempre habrá pero al menos todos los viernes va a haber video así que bueno muchas gracias por estar aquí chicos nos vemos bye bye y Gracias por ver el video.